Miles de chilenas y chilenos a través de la historia hemos estado detrás del mismo sueño que nuestros niños, niñas y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad. La reforma educacional es el compromiso que avanza con la nueva educación pública a cargo de poner en práctica los valores de la reforma educacional que el país ha levantado con fuerza. El sistema de educación pública es una nueva relación entre el Estado y los más de 5.000 jardines, escuelas y liceos públicos a lo largo de todo Chile. Esta nueva forma de trabajo integra y articula a todas las escuelas de los 345 municipios del país con el resto de la comunidad escolar cambiando de una lógica competitiva a una colaborativa recogiendo la experiencia de los municipios para la construcción de una sociedad diversa, inclusiva y cohesionada. La nueva educación pública permite que los establecimientos funcionen en red intercambiando experiencias y buenas prácticas aportando al desarrollo integral de nuestros estudiantes como ciudadanos y ciudadanas conscientes y comprometidos con el país. Por eso hemos establecido una implementación gradual en todas las regiones. La nueva Administración de Educación Pública pone el foco directamente en las escuelas, liceos y jardines entregando mayor responsabilidad y garantías a docentes, directivos y asistentes de la educación. Equipo acompañado técnica y pedagógicamente por los servicios locales de educación pública en todo Chile. 70 organismos públicos descentralizados con un fuerte carácter profesional y 100% comprometidos con su comunidad y el territorio. Quien coordina los servicios locales de educación pública es la Dirección de Educación Pública entidad dependiente del Ministerio de Educación que asegura la conducción del sistema coordinando y apoyando el trabajo de los servicios locales. Este es el comienzo para ver la educación pública con una nueva cara participando de manera mucho más activa en la vida escolar donde los padres y madres cumplen un rol decisivo en el futuro y la educación de sus hijas e hijos. Porque necesitamos una educación pública que genere oportunidades y acompañe al compromiso de las y los profesores junto a los y las asistentes de la educación para poder entregar una educación de calidad. La nueva educación pública es el corazón de la reforma y representa el desafío de construir un mejor país y una mejor educación para todas y todos. Mineduc. Gobierno de Chile.